...expresidente de la Comisión de Prevención de Conflictos, del co-procepto. La reunión se debe a una solicitud de ustedes mismos, hace todo el oficio con derecho de llevar el señor... Orna. Orna, para coordinar algunas acciones para la actividad de las elecciones que se va a llevar a cabo. Áviles, que figuren en el registro administrativo de derechos de uso de agua. Rara. Todos tenemos licencia en bloque. Todos estamos inscritos en el registro de... A la fecha de convocatoria a elecciones para consejos directivos de juntas y comisiones de usuarios. Podrán ejercer su derecho de elegir y ser elegidos en los procesos eleccionados. ¿Más claro que al lado? Bueno. Todo regulado expresamente en la presente resolución resulta de aplicación el reglamento de ley... ...de la 31 de 57, el decreto supremo 05 de 2015. Clarísimo. Ahí no hay nada de discusión. ¿Qué es eso? Quisiéramos, por favor, que hable del organizador. El organizador tiene que dar su opinión para saber a qué... ¿Cuál va a ser el escenario en que vamos a estar en día? ¿Quién se lo presentó? Él se lo va a dormir también. ¿Usted lo presentó? Sí, yo no leí. ¿Usted ya tiene, este... Me supongo que tiene entendido ya lo que indica la norma para este tipo de procesos? Sí, de acuerdo a lo que se ha leído, realmente, todas las elecciones tienen que ser como usuarios saben. Y eso se... Y todas las veces que se ha hecho, se ha hecho como usuarios saben. Nadie, un usuario que no ha cumplido con su organización. ¿Y sobre eso, ustedes han hecho alguna directiva, algunas bases? Sí, todas las comisiones que se han hecho, se ha hecho como usuarios saben. No, no, pero ahí hay clasbado en alguna directiva, en algún documento del desarrollo de estos procesos que indique que las personas hábiles son las que tienen que votar y no las... Y no las están en hábiles. Todos los que son hábiles, nada más. Ahí está el decreto, supongo. Le quiero solamente... ¿Coronel? ¿Tengan la ley? Ni quieren que... Todos votemos. ¿Quién va a votar? No existe. Entonces, por eso lo que se está haciendo... Y todos decimos, tienen que ser los usuarios hábiles. Y que están en vida, ¿no? Pero hay que suceder nuevamente en esta mesa. Pues queremos... Yo, en principio, todos los hábiles, se harán las votaciones. Es que justamente, señor, este... Como dice acá el señor, este... Flores, ¿no? Como dice acá el señor Flores, acá estamos para pedir la garantía del caso. Pero nosotros las autoridades, tenemos que tener presente, pues, en base a qué va a jugar este escenario. ¿De qué garantía vamos a dar si ustedes llegan acá y ya no estamos? Las votaciones. Porque si van a llegar y van a entrar todos y después... Y ya vemos ahora, ahí se pone un conflicto. Entonces, desde el momento ya, el portón va a ver... Quiero que ellos, la policía esté... Y de acuerdo a la razón, vayan pasando para hacer la asamblea y realizar las votaciones. Correcto. Entonces, con el acto del Estado... Está propenso a cometer un delito electoral. Por favor. O sea, si... ¿Se pueden tener en el acto? Si bajo, si bajo, bajo esa advertencia, el señor comete un delito electoral, simplemente, señor, ya es de su entera responsabilidad del organizador. El señor va a cometer un delito electoral. Le impongo por su intermedio que, por favor, revise la Constitución del Estado, porque esa es la madre de todo esto. Por favor, le impongo a usted que exhorte a la señora Gálida. El señor Nelson Anticón Herrera, su prefecto de la provincia. El señor Diego Ángeles Cordón. Cordón. Me voy a matar todas las noches. Córdoba. Córdoba. Representante de la Defensoría del Pueblo. El señor Juan Pablo Fernández Costa. Especialista en la alba. ¿No? Sí, de la ANA, de la triple. De la triple guarnete. Candidato a la presidencia es... El señor César Olmas Fernández, candidato al sector hidráulico Ixin, entre otras autoridades. Lo mismo que suscriben, ¿no? Y llevar el acto a cabo la presente reunión. Siendo las 18 horas, el Pleno inició con diversa participación de la Junta de Usuarios del sector hidráulico Ixin, los cuales mostraron desconformidad con el padrón aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, informando que todas las personas hábiles se encuentran aptos para poder votar en el presente proceso de elección del sector hidráulico. Acuerdo. No sé si está hasta ahí, ¿está bien? Sí, señor Coronel. Falta de otro candidato. El señor Félix Cárdenas ahí. Estoy viendo que tiene que ver... Entre otras autoridades ha puesto... Ya, bueno, que el ANA remitirá con dicho, perdón, con oficio, el padrón oficial al Coronel, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de Presión del Delito, para la transparencia de la selección. Primero, que los representantes del proceso del sector hidráulico Ixin solicitan garantías policiales para el presente proceso eleccionario. Que el secretario convocante de la Junta de Usuarios de nombre Alejandro Almendras Herbia se compromete a oficiar a las autoridades respectivas, como son Ministerio Público, Secretaría del Pueblo, PNP, su Prefectura y otros, a fin de participar en el desarrollo del proceso electoral. El secretario convocante de la Junta de Usuarios de nombre Alejandro Almendras Herbia manifestó que el padrón de elecciones se generará con la confusión. No, claro. No, no, no. No, no, no. El secretario convocante de la Junta de Usuarios de nombre Alejandro Almendras Herbia se comprometió en enviar personal policial para las garantías en el proceso. siendo en las 20 horas se da por concluido.